Ante la Secretaría General y de Gobierno del municipio de San Gil, por intermedio de su titular Wilson Villarreal, fue tramitada una petición de permiso para funcionamiento de ventas en la esquina de la carrera 5ª calle 6ª, solicitud que debe contar con la aprobación o rechazo de planeación e inspección municipal de policía, entes que negaron dicha petición por uso del espacio público. La Secretaría de Planeación realiza su pronunciamiento al respecto, donde no es viable, por el uso del suelo, conceder el permiso al denominado negocio. De igual forma, esto se hace extensivo al otro negocio que funciona en la noche, motivo por el cual en la Secretaría de Gobierno no se ha concedido permiso alguno para el funcionamiento de ese establecimiento. Sobre un supuesto apoyo de la comunidad para el funcionamiento del negocio en la esquina, el Secretario de Gobierno dice no conocerlo. Al respecto, pues no tengo conocimiento porque no he participado de eso, nunca he asistido a ese negocio y hasta ahora se ha establecido ante las autoridades del municipio el requerimiento de la recuperación de espacio público, motivo por el cual la propietaria de la casa de la esquina, que se encuentra afectada por dicha invasión, por llamarlo de alguna forma, o por la ocupación del espacio público frente a su casa, instauró la queja en la inspección de policía y se adelantaron los procedimientos respectivos. Al no conceder permiso para el funcionamiento de los dos negocios, el diurno y el nocturno, se les requerirá a los ciudadanos cumplir con el respeto a la no ocupación al espacio público, anotó el Secretario General y de Gobierno. ¿Pero en cuál decreto?